Televisión en Movimiento 12 horas del día, auditorio, momento exacto de iniciar, Espacio Ciudadano, ya sabe, usted estamos transmitiendo a través de la señal 152, ve y si, este es un programa de MVM, donde solamente abordamos temas de interés, temas que a usted y que a nosotros nos interesa, por supuesto, conocer, estar bien enterados de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Bueno, hoy, auditorio, vamos a estar platicando con integrantes de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca. Tienen alrededor de 18 meses de haber fundado precisamente esta asociación. ¿Cuál es el objetivo que tienen ellos? Nos van a decir qué es lo que han hecho a lo largo de estos 18 meses, año y medio, también lo vamos a conocer, y de qué manera se están acercando a la población civil, haciéndole llegar programas sociales, por supuesto, programas deportivos, programas de atención a grupos vulnerables. Antes de iniciar y de presentarle a nuestros invitados, déjeme comentarle rápidamente, auditorio, que pues hoy la ciudad de Oaxaca está viviendo una situación un poco triste, le diría yo, porque se ha creado un clima de, pues, de incertidumbre con motivo de esta sucesión gubernamental que está ya a tan solo unas horas de realizarse. Gabino Acué deja este cargo como gobernador del estado y lo asumirá en breve Alejandro Murat Hinojosa. La presencia de grupos de transportistas en torno al Congreso del Estado y la advertencia de profesores para impedir que se lleve a cabo este acto protocolario, pues, ha motivado que el día de hoy mucha gente no acudiera a trabajar. Instituciones educativas como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el COBAO, el CEBETIS y muchas particulares suspendieron hoy actividades por esta incertidumbre que ha generado este clima de tensión. Sin embargo, tengo que decirlo y reconocerlo, hay algunas otras instituciones que hoy se presentaron a laborar aún con el riesgo que esto conlleva, mi reconocimiento para estos profesores, que sabiendo que hay peligros, que hay riesgos, hoy están cumpliendo con esta obligación y con este compromiso que tienen con los niños de Oaxaca. No, todas las escuelas suspendieron actividades, hay algunas en el centro incluso que hoy están trabajando y a ellas yo les otorgo hoy mi reconocimiento por no suspender estas actividades. Y fíjese, auditorio, hace algunos instantes hice una pequeña encuesta, un ejercicio con compañeros del trabajo tratando de conocer cuáles son los puntos buenos que hay que rescatar de este gobierno de Gavino. Bueno, pues eso los voy a dar a conocer más adelante en el transcurso de este programa, porque en medio de esta crisis social, económica y de seguridad social y política que tenemos en la entidad, previo a este relevo, pues queremos saber qué es lo que podemos rescatar de estos seis años de gobierno que representó la coalición PRD, PT, Convergencia y por supuesto del Partido Acción Nacional. Le presento a nuestros invitados del día de hoy, la licenciada Jazmín Díaz, integrante de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca. Me da muchísimo gusto saludarte, Jazmín. Mucho gusto, mucho gusto y muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio, a tu público. Un gusto volver a verte. No sé. Por supuesto, está con nosotros también el licenciado Fabián Ramírez González, también integrante de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca. Abogado, bienvenido. Mucho gusto, gracias por este espacio. Sí. Hombre, pues este espacio es suyo y es también de toda la gente que así lo requiera para dar a conocer temas importantes, temas de gran trascendencia como los que están ustedes realizando a través de Pasión por Oaxaca. Dieciocho meses que tienen de haberse... Ya, dieciocho meses de que iniciamos, hicimos la presentación oficial. De hecho, usted fue uno de los medios por el cual nosotros tuvimos la apertura, hicimos una conferencia de prensa para presentar lo que iba a ser el trabajo de Pasión por Oaxaca, no solo de un mes, de dos meses, es un trabajo que sabemos que es a mediano y a largo plazo. Y aquí estamos, dieciocho meses ahorita con un programa muy importante para nosotros, que es la prevención en el marco del Día Internacional del SIDA. Estamos haciendo lo que es esta jornada en diferentes instituciones y escuelas, como algunos otros programas que hemos venido haciendo. Hombre, es importante el tema de la prevención del VIH-SIDA. Hay que recordar que Oaxaca es la entidad número uno a nivel sureste con mayor casos de síndrome de... Sí, estamos posicionados en el lugar nueve a nivel nacional hasta el tercer trimestre. Esta cifra es súper alarmante, es demasiado alarmante. De los cuales el 50% de la población que ya es positivo y que ya se le diagnosticó, solamente está informada. Y los demás casos, ¿dónde estamos? Por ello creemos firmemente que la mejor manera es prevenir, porque no queremos que se disparen nuestras cifras para un 2030 y apoyando a la organización que lo lleva, que es la ONU. Me parece bien. Vamos a ir hablando de este tema. Abogado, Fabián Ramírez, ¿cómo los han recibido a lo largo de estos 18 meses? Sí, pues nos han recibido bien, nos han recibido... La gente ha sido en Oaxaca, la gente es muy solidaria. A pesar de los problemas, las crisis políticas que a veces se presentan, la gente todavía cree, cree en las instituciones, cree en los programas y nosotros también somos muy respetuosos de esa parte del Estado de Derecho que nos garantizan a veces las instituciones y a nosotros nos toca como ciudadanos hacer nuestra parte. No podemos dejarle todo afuera a terceros y nosotros como Pasión por Oaxaca, pues también tenemos que aportar nuestro granito de arena para el crecimiento de esta ciudad. Esta Pasión por Oaxaca nos lleva a externar este cariño, ese amor, este arraigo que tenemos por este gran Estado. Orgullosamente Oaxaca, de entrada y obviamente teniendo mucho cariño a nuestro Estado, nos encantaría abarcar más, sin embargo estamos un poco limitados, pero entre nuestras limitaciones, haciendo trabajo de fondo y en forma para que las cosas se den y demos un resultado. Realmente se apasionan por Oaxaca. Pues yo soy abogado por convicción, catedrático por pasión, entonces estamos identificados con el tema, lo hacemos porque mis abuelos son oaxaqueños, son costeños, son de Juquila, entonces tenemos muchos arraigos, conocemos muy bien las tradiciones, las costumbres, el tequio, entonces es lo que nos toca hacer. ¿Qué se han encontrado a lo largo de este tiempo? Uy, demasiadas, sobre todo las instancias, a la gente le falta mucha información, ahí tenemos diferentes instituciones que ofrece el gobierno del Estado, también programas federales, pero la gente, nosotros como ciudadanos, las desconocemos, estamos en una total venda con los ojos en Oaxaca, a Oaxaca le falta ver, saber. Nos falta tener información adecuada. Es correcto. ¿Y esta la están haciendo llegar ustedes a través de esta asociación civil? Por supuesto. Ustedes, el público en general, tu público en general, más allá del programa que ahorita estamos llevando, nos pueden contactar a través de redes sociales, vamos a dejar ahorita unos teléfonos, y ellos nos pueden explicar su problemática, y nosotros vamos a tratar de encontrar el vínculo para que todos podamos encontrar una solución. ¿Con qué temas se empezaron a trabajar y cuál, podemos decir, es la evaluación que han tenido con este tipo de temas que ha llevado la gente? Nos hemos enfocado más a grupos vulnerables, hemos recorrido las agencias, hemos tenido contacto con la gente, nos preocupan sus necesidades más básicas, el abandono, la falta de agua, la falta de crecimiento económico, el desarrollo metropolitano, hemos tocado temas muy sensibles, en eso nos hemos enfocado. La gente a veces piensa que este tipo de organizaciones pueden solucionarle estos problemas, estas grandes necesidades que tienen y que muchas veces son desatendidas por las autoridades. Lamentablemente ustedes no tienen recursos para atender este tipo de demandas, pero sí pueden gestionar. Podemos ser el vínculo para que dejemos de estar acostumbrados a que nos resuelvan las cosas. Creo que es el primer bache que encontramos como AC. O sea, nosotros no damos, llámese en diferentes campañas que llegan las personas como que las han acostumbrado a que les den. No, nosotros somos un vínculo y somos la parte de apertura para que ellos sepan. Si alguien tiene un problema, nosotros obviamente nos interesamos, vemos la manera y le enseñamos también, porque también no es de yo te lo soluciono y quédate y no pasa nada. O sea, también es que la gente aprenda. Y esto obviamente te va a ayudar para que la gente esté informada, para que sepa y el día de mañana sepa qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir, porque sí hay solución. Sé que eres una gran apasionada del deporte, Jazmín. Están trabajando también en ese tema, promoviendo la salud a través de... Sí, tenemos, ya en el mes de enero vamos a presentar lo que es nuestra nueva agenda del área de deportes. Tenemos pleno en ciertas colonias, son siete que ya tomamos, ya las hicimos nuestras, y hacer unos temas de deportes ahí con primarias, secundarias, básicamente. Necesario también promover la cultura del deporte. Tenemos una población tendiente a la obesidad por la mala alimentación, el estrés, el tipo de vida que llevamos, y si es necesario practicar algún tipo de deportes. No, en Oaxaca apenas tiene dos días que escucho un boletín, que ya el tema de sobrepeso es una alarma en este momento a nivel nacional. Entonces, en Oaxaca, con una población sedentaria, porque sí nos cuesta mucho trabajo levantarse, digo, soy apasionada del deporte, pero hay días que digo, no me gustaría levantarme, pero vamos a hacerlo. Entonces, enseñarles el camino, y todo se da por añadidura, y todo se empieza a dar por sí solo. O sea, si yo hago un deporte, empiezas a cuidar tu alimentación, a dormir bien, empiezas a dejar como malos hábitos, y entonces todo se empieza a dar por sí solo. Yo creo que este es el principio, tener esta conciencia. Pero es increíble que esta mala alimentación, que este tema de obesidad, no solamente se centre en la zona urbana, sino que la tengamos también en comunidades rurales. Es lo más complejo. ¿Verdad? Por supuesto. Es muy alarmante el tema, porque entonces quiere decir que estamos llevando una vida demasiado sedentaria. ¿Qué hacemos tanto tiempo? No leemos, no nos informamos, no acudimos a un espacio de recreación. Es muy alarmante el tema. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Jazmín Díaz y al abogado Fabián Ramírez González, ambos integrantes de Pasión por Oaxaca, una asociación civil con 18 meses de vida que ha estado llegando precisamente a estos sectores vulnerables, a los más desprotegidos, haciéndoles llegar un cúmulo de información, pero también sirviendo como gestores sociales a estas demandas que tiene muchísima gente. Como ya lo dijo hace rato Fabián Ramírez, hay sectores muy olvidados que tienen grandes necesidades, y es precisamente en este punto donde están laborando. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, pero antes déjeme comentarle que el buen gusto dobel, lo mejor en equipos de novia, 15 años y primera comunión y bautizos, lo espera en cualquiera de sus sucursales en la ciudad de Oaxaca. Vamos y regresamos.